Hola, bienvenidos nuevamente a Bain Living. El día de hoy vamos a preparar una receta de Halloween. ¿De qué se trata? Se trata de unos French Toes de calabaza, súper nutritivos y fáciles de preparar, especiales para esta ocasión. ¿Qué necesitas? Puré de calabaza, dos huevos, rebanadas de pan, extracto de vainilla, azúcar glass y una vasija. Primero, cortamos los huevos y los vaciamos en la vasija. Agregamos una cucharadita de vainilla y comenzamos a mezclar. Una vez que quede lista la mezcla, sumergimos el pan en el huevo. Preparamos el sartén y colocamos el pan cuidadosamente. Ahora, le untamos el puré de calabaza en los panes. Y agregamos azúcar glass al gusto. Listo, terminamos nuestra facilísima receta de Halloween. No olvides suscribirte a nuestro canal de Bain TV para más recetas y videos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!